Mi nombre es Emilio Sánchez Martínez, soy el custodio y el responsable de toda la sección Braille y Sonora. Es nuestro deseo fundamentalmente tratar de a través del medio de ustedes poder llegar a todas aquellas personas que desconocen del servicio en sistema Braille y digital que presta la Biblioteca Municipal de Guayaquil. Creo que la comunidad debe ayudarnos a tratar de difundir esta obra que en cierta forma da una independencia total en el aspecto educativo a las personas con alguna discapacidad como la visual. Además yo quisiera a través de este medio hacer una invitación para el próximo octubre, fin de mes, estamos lanzando lo que llamamos nosotros Películas para Ciego. Es una película audiodescriptiva en donde están invitados todas aquellas personas que ven pueden venir porque se les va a poner una especie como de gafas para que estén al mismo nivel que las personas que no ven y puedan apreciar este tipo de películas. ¡Gracias!